hola de nuevo amigos bueno en este vídeo vamos a ver cómo sustituir el potenciómetro de agua caliente sanitaria y también el termostato de la calefacción aquí en esta cadena lo podemos localizar rápidamente aquí tenemos agua caliente sanitaria potenciómetro y el termostato de calefacción que va con un bulbo arriba y sujeto con una grapita en el tubo de la calefacción bueno dicho esto como siempre pues queremos tomar todas las precauciones pertinentes vamos a desconectar la cadena de la red recordamos cerraremos llave de gas y bueno en este caso pues no hace falta tocar las llaves de agua como siempre pues después vamos a probar en agua caliente sanitaria calefacción que todo vaya correcto y concluimos con el pertinente análisis de combustión como siempre puedes decir que este vídeo pues va dirigido pues a personal cualificado de hecho esto pues vamos manos a la obra bueno es un poco enredoso pero vamos tampoco en demasía aquí tenemos las dos piecitas lo que hacemos tiramos hacia afuera los mandos exactamente aquí los tenemos ya sabéis que llevan forma y bueno pues qué hacemos aflojamos y aflojamos hay que sacar la placa electrónica para hacerlo de una manera bueno que tampoco sea que tengamos mucha guerra bueno mirad sabéis que llevamos tiene un tornillito atrás la compuerta donde el habitáculo donde está la placa electrónica quitamos el tornillito y bueno las pestañas que lleva la puertita para que tampoco que se nos abriera bueno pues ya está abierto aquí tenemos la placa electrónica sabes que para sacar o sea tenemos que desplazar y claro no lo podemos hacer de otra manera sin quitar la placa electrónica bueno la quitamos siempre tiramos siempre tirando de los conectores nunca de los cables y aquí y aquí rápido ahí tenéis la placa electrónica bueno pues como bien digo en el habitáculo que hay aquí pues lleva aquí el plastiquito donde va soportado pues tanto el potenciómetro como el termostato un tornillo aquí también si no no nos va a salir y otro tornillo aquí ya sabéis que luego esto es invertir pues lo que estamos haciendo a ver si quiere salir efectivamente esto ya sale hacia atrás eso es eso es bien mirad ya previamente hemos quitado la grapita que va en el tubo aquí tenemos el papilar y ya lo hemos sacado hemos quitado la grapita para no extendernos en exceso con el vídeo ¿Vale? ¿Recordáis? termostato rojo negro blanco y blanco despacito siempre tiramos del conector el facton ahí ¿Recordáis? para la calefacción ¿eh? esto con paciencia creo que me equivoqué antes ¿eh? bueno rectifico que eso es de sabios negro, rojo, gris y blanco creo que dije blanco y blanco no recuerdo bien ¿Vale? o hacéis una foto o como queráis o marcáis o apuntáis eso no hay problema y luego con este conector el de potenciómetro pues aquí sí que no hay vuelta de hoja ¿Vale? el que va para el agua caliente ¿Vale? eso es negro, rojo, gris y blanco lo ponemos aquí mirad cuidado con el transformador vamos a ver este quiero que lo veáis que lo veáis bien hombre ¿Veis? como lo han cogido ¿eh? este tiene aquí una tuerquita el potenciómetro y el termostato lleva dos tornillos pues ya está quitamos los dos tornillos no se nos caiga nada ¿Veis? ya veis ¿verdad? pues ahí está giramos más o menos le da clic vale ahí lo tenemos vale le ponemos aquí con sus dos tornillos y luego pues para este tenemos aquí el pistolo ahí está el potenciómetro para el agua caliente sanitaria vale vale pues volvemos a hacer el proceso a la inversa ¿no? ya sabéis cómo sustituirlo claro esto depende mucho de la caldera que sea si es de gasoil si es de gas si es más moderna o menos moderna ¿eh? ya los hay que llevar van integrados en el en el cuadro de control en la placa vale y este también pues a su sitio aquí está eso es bueno los dos tornillos y recordad calefacción agua caliente bueno y así ya estáis viendo también cómo eh sustituir la placa electrónica vale explotadito bien pues esto está sabéis que esto tiene que anclar bien en su sitio la placa que lleva atrás bueno cuidado con los cables bien conectores de la vamos a ver 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 ahí se lo paraba ahí está Recordamos, lleva dos tornillos aquí delante La caja Donde va la placa Aquí Recordamos Ahora ponemos el bulbo La introduciríamos por aquí Y recordáis Abrimos y lo ponemos con su grapita En el tubo correspondiente Vale Ahora conectamos Bueno, pues que conectamos Recordad Potenciómetro Escena en vuelta de hoja Y luego, bueno, recordáis Negro, rojo Gris Y blanco Pues eso, eh Negro Rojo Gris Gris y blanco Negro, rojo Gris, blanco Esta, aquí Pues ponemos ya la placa electrónica, chicos Tendrán bien los conectores hasta adentro siempre Ya sabéis que llevan forma, de todos modos, no hay problema No se puede conectar mal Aquí Lleva una pestañita, una pestañita, una mueca que no permite que se conecte mal Acabamos con el último tornillo que es el que va en el centro Y ahora, bueno, pues nos falta algo Aquí está Cerramos Vamos a ver si es verdad Vale Bueno, y recordáis, nos faltan, pues los manditos Da igual, eh O son los dos iguales Ponerlos con la forma Hasta adentro Y ahí está A ver, movemos Pum, pum, pum Eh Y ya está Cerramos Comprobamos Como siempre, eh Amigos Agua caliente sanitaria Calefacción Que hicimos un buen trabajo Pues de maravilla Vamos a tener ahí bien de agua calentita Y los radiadores bien calentitos Para estir viendo, ¿vale? Pues espero que os haya gustado este vídeo, amigos Me despido de vosotros Chao